El principal problema que tengo ahora es que estoy creando contenido, pero no llego a definir realmente el nicho especial que yo creo que se me da bien. Os digo un secreto, la viralidad está en lo básico. ¿Qué puedo hablar hoy? Básico que el 99% de la gente que empieza pueda servirle de utilidad. La mayoría de vídeos populares de mi canal no soy yo el centro de atención. Y eso es una explicación más de cómo puede visten que estén en redes sociales. El 28 de febrero, que fue nuestro primer capítulo, hemos llegado ya a un millón de visitas hoy. Un millón de reproducciones es una auténtica locura, o sea, un aplauso para César por eso, una locura. El mayor obstáculo que tengo es cómo cojones algo que se suscrito. En Tengo un plan, solo ese episodio nos ha dado 30.000 suscriptores. Esa viralidad no es fácil de conseguir. Yo tardé 54 vídeos en hacer un vídeo viral. Por eso conozco a gente que estuvo 3 años hasta que la consiguió hacer un contenido viral. Monetización. Esto tiene un error muy común la gente y es que... El tema de los títulos a mí me cae de cabeza. Esto es una cosa que vais a flipar, pero realmente hay 4 títulos en todo el podcast. No sé por dónde empezar con todas esas cositas que tengo. La primera pregunta que tienes que hacerte cuando no tienes claro de qué vas a hablar es ¿para qué hago esto? Yo siento que tenga una fortaleza, algo que me distinga. Estoy un poco perdido en ese aspecto. Si yo soy normal, pero vivo en Nueva York, tengo alguna fortaleza muy grande que no soy consciente. Y es que mi propia ciudad en YouTube tiene búsquedas. No me vengas molestas. Me vengas a decirte lo que vas a ver a continuación. Vas a ver 5 mentorías que he hecho a 5 emprendedores. Son alumnos de mi instituto de marca personal en el que me cuentan su caso y les ayudo con su marca personal, con su estrategia, con su marketing, con sus ventas. Con lo que tengan problemas en ese momento, les libero de su obstáculo. Salen consejos muy interesantes de mil temas, no solo ya de relaciones con lo que es creación de contenido y viralización en redes sociales, sino también monetización, mentalidad, desarrollo personal. Salen conversaciones muy, muy, muy chulas. Y antes de seguir, deciros que si te gusta todo esto de la marca personal y quieres aprender más, ahora mismo estoy haciendo un taller el día 23 de mayo, gratuito, a las 7 de la tarde. Es online, es un directo en el que estaremos aprendiendo juntos de marca personal. Hasta que llegue el día 23, ya puedes empezar a aprender con un regalo que te quiero hacer cuando te apuntes al link, pero eso te lo voy a enseñar, cuando te apuntes al reto aquí abajo. Entrarás dentro de una comunidad y empezaremos a compartir contenido de marca personal. Si todo esto te interesa, te dejo aquí el link abajo. Así que, por favor, atentos, papel y boli, escuchadlo, verlo varias veces e intentar apuntar lo máximo posible y ponerme por los comentarios de todo lo que he comentado cuál ha sido el aprendizaje que más te llevas o que más te ha gustado. No me enredo más, seguimos con el vídeo. Adiós. ¿Cuál es tu situación actual en cuanto a problemas que estás enfrentando y cómo te puedo echar una mano yo? A ver, yo creo que el principal problema que tengo ahora es que estoy creando contenido porque sé que me va a beneficiar, pero no tengo exactamente qué contenido toca hacer realmente, no tengo un nicho definido, no tengo un mercado donde yo realmente me haya dado cuenta de que puedo progresar por ahí más rápido porque se me da mejor, estoy probando, probando y probando, pero no llego a definir realmente el nicho especial al que yo creo que se me da bien. Vale. En el caso de que no tengas claro de qué hablar aún, lo que yo siempre recomiendo es hablar de tu experiencia en la vida. Una muy buena pregunta para sacar contenido de tu marca personal es qué retos, qué obstáculos, qué progresos, qué logros he conseguido en mi camino, profesional o personal, que pueda compartir a la gente y que pueda ayudar a la gente. Sergio, pero es que no, es que me da vergüenza subir contenido, tengo siendo medio impostor, porque es que me da miedo a que la gente vea que realmente no soy quien estoy diciendo que soy. Hay muchísima gente que se encuentra exactamente en el mismo lugar que tú estabas hace tres años. Y ese que estaba hace tres años no quiere el consejo de cómo conseguir la medalla de oro, quiere el consejo para ayudarle a entrar en la liga. Ahora, os digo un secreto, la viralidad está en lo básico. Os pongo un ejemplo muy claro. Rafael Santanderu es un autor, ahora mismo, a nivel de autoridades de los psicólogos con más autoridad de España, pero ahora hago la pregunta, ¿es realmente el mejor psicólogo de España? Es que eso es muy abstracto, ¿cómo podemos resolver esa duda? Ahora bien, a nivel de impacto, el tío ha vendido más de 1.700.000 libros y este tío ha conseguido ser el número uno en ventas en psicología o del top 5 en ventas en psicología de España porque habla muy sencillo. Lo que dice él es básico, lo que dice él es, si te encuentras mal o si tienes miedo, te da las pautas o los trucos básicos aterrizados de una forma sencilla y, ojo, con muchos ejemplos para que tú puedas aplicarlo en tu día a día. Quiero que pensemos, ¿qué puedo hablar hoy básico que el 99% de la gente que empieza pueda servirle de utilidad? E incluso que una persona que no tiene nada de experiencia con ese sector pueda entender lo que está sucediendo en ese contenido y le pueda enganchar. Eso es lo que mola de todo esto. Que si tú tienes un canal de ciberseguridad, que yo, que no tengo ni idea de ciberseguridad, pueda verlo y pueda entender, uno, el beneficio que tiene saber esa información que me vas a compartir y, dos, entender parte del proceso. Lo suficiente como para poder yo cogerlo a un amigo y contarle lo que acabo de aprender. ¿Esto cómo se hace? Se hace con lenguaje sencillo, usando muchos ejemplos aterrizados reales. Y se hace ordenando tu contenido de esta forma. Primero, se habla del beneficio. Segundo, se habla de cómo resolver ese problema. O, por ejemplo, planteas un problema, ¿no? En el caso de ciberseguridad, a lo mejor coges y preguntas. ¿Sabes que simplemente estando en esta cafetería con la misma wifi conectada que otro portátil pueden hackear tus cuentas, quitarte la cuenta de redes sociales? Incluso la cuenta bancaria podría entrar siquiera. Te explico por qué pasa esto y cómo puedes evitarlo. Yo he entendido el contenido, he entendido que ese contenido yo lo quiero ver y me vas a contar algo sobre ciberseguridad que ya me interesa y que da igual si sea un experto en ciberseguridad o si acabo de empezar, que puedo consumir ese contenido. Vamos con el caso de Christian, que es el caso de no sé exactamente de qué he dicho hablar. Estás en ese primer punto que te comentaba, que es el punto en el que no tienes claro de qué vas a hablar y que a lo mejor lo que te vas a decir es qué aprendizajes yo he tenido en mi pasado para poder hacerlo. Y me puedes decir, mi vida tampoco es tan viral. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Crea contenido sobre cosas que ya son virales. Y aquí es cuando nacen los famosos retos, las famosas entrevistas a expertos, las famosas analizando algo que ya sucede en el mundo que tiene que ver con la temática que yo quiero hablar y que puede ser viral. Vamos a suponer que en el caso de Christian, a nivel de nicho, y no tienes claro de qué hablar, por un lado puedes coger el viaje de Christian de personal, es decir, yo qué sé, os voy a contar cuál ha sido mi experiencia para vencer la timidez a hablar delante de la cámara. Cosas que tú has vivido en tu propia experiencia que le puedan servir a otros. O el camino de viral pero externo. Y esto, el camino que yo opté es, si mi objetivo es que mucha gente conozca mi marca personal, lo que yo voy a hacer es hacer contenido. Yo dejo de ser tan egoísta y pensar que quiero hacerme viral yo, de mirar lo exitoso que soy yo, y simplemente soy un medio para que la gente acceda a contenido viral que existe y fuera. Hay mucha gente muy viral y fuera que no tiene ni idea de redes sociales y que tú llegas ahí, haces contenido y lo consigues monetizar. La mayoría de vídeos populares de mi canal, no soy yo el centro de atención. Y eso es una explicación más de cómo puede visten a crecer en redes sociales. Chef en Nueva York. Este es un vídeo que yo hice en Nueva York. Yo tenía claro que quería hablar de emprendimiento y dije, ¿qué puedo hacer viral en esta ciudad de emprendimiento? En vez de pensar en cómo yo estoy viviendo en Nueva York de vacaciones, que tampoco es muy viral, aún así también hice vídeos de eso, pero eso es más para la comunidad, luego os explico. Dije, ¿cómo puedo hacer un vídeo viral en esta maldita ciudad? Empecé a coger ingredientes. ¿Qué tengo alrededor mío? Buscando un poco que sea viral para poder sacarlo en mi contenido de marca personal. Muchas veces, esa viralidad no es fácil de conseguir. Yo pensaba en muchas ideas de vídeos, pero yo no tenía claro de qué vídeos iba a sacar de ese viaje. Pero moví las cosas en el espacio-tiempo. Es decir, yo estaba en una cafetería y preguntaba al camarero o hablaba con un tío y le decía, oye, ¿conoces a alguien que pueda ser interesante para poder entrevistar? Yo estaba en un Santander World Café allí en Nueva York. Hablo con el camarero. Le digo, ¿a qué me dedico? Y le digo, aquí estoy grabando vídeos. Si te sabes algún sitio que deba visitar para grabar, alguna persona que deba conocer o alguna experiencia que deba vivir para grabar, dímelo. Me dice, mira, pues conozco un chef que tiene un restaurante que le va muy bien. Se llama Mission Ceviche. Busco en Instagram, lo busco, cuenta verificada, 130.000 seguidos. Digo, hostia, pues no tenía muy claro la viralidad, ¿no? Digo, ¿cómo puedo hacer un vídeo viral de esto? Hostia, ¿y si mezclo la entrevista con algo experiencial? Por un lado tienes la entrevista. Gracias a la entrevista he aprendido algo en este vídeo, pero puede que la entrevista sea aburrida. Con lo cual, le meto algo experiencial para poder hacerlo más entretenido. Hay dos objetivos en mente. Aportar valor y entretener. Si tú quieres diferenciarte en tu sector, tienes que hacer contenido que sea aún más digerible de poder consumir. Y eso se hace en parte con el entretenimiento. En este caso, como era un chef, dije, si consigo darle una parte de experiencia personal en la que pueda cocinar con él, luego nos comamos el plato, puede quedar mucho más divertido. Todo esto para el viral parte con el primer problema y es cómo consigo grabar este vídeo y que a este tío le importe salir de mi canal. Total, que lo que tuve que hacer fue me planto delante de este tío y se lo digo. Yo me fui a comer allí y le dije al encargado, oye, tengo un canal de YouTube, vengo de España, vengo a grabar contenido y a promocionar negocios locales para que la gente cuando venga de turismo a Nueva York venga a sus negocios. El encargado dijo, hostia, pues veo que es beneficio para mí, así que me voy a aprovechar de esto. Yo hablo con el chef, pero tendrás que esperar hasta las 4 y media de la tarde. Era la una del mediodía y digo, pues ya está. Me quedo ahí sentado como 3 horas esperando y viene el chef. Lo único que te propongo es que en algún hueco que tú tengas libre de una hora me digas, yo me acerco aquí y nada, cocinamos algún plato juntos, hago una pequeña entrevista. Ese vídeo me dio más alcance, más suscriptores que el resto de vídeos que hice en Nueva York. Muchas veces las cosas no son cómodas de hacer. O sea, a mí no me parecía cómodo desplazarme hasta Midtown en Nueva York, pagar 70 euros por una comida y esperar a ver si consigo la entrevista o no. Hay muchas veces que esta fórmula de contenido viral externo requiere un poquito de energía, requiere un poco de preparación, requiere un poco de mover hilos y que sucedan las cosas. Y esto es lo que tú, en este caso, puedes aprovechar para hacer. ¿Cómo quieres monetizar tu marca personal? Ese es otro punto también. O sea, no tengo realmente nada claro. Yo sé que en un futuro yo quiero pues que mi marca personal me abra puertas, o a lo mejor el modelo agencia ahora me está yendo un poquito bien. O sea, a lo mejor por ahí puedo monetizar en un futuro con más autoridad. Pero un poco la idea, pero está eso en el aire. Los mejores proyectos que yo he tenido en mi carrera profesional han sucedido en movimiento y han sucedido de forma inesperada. O sea, que eso está bien. Porque a lo mejor, ahora no, pero mañana tiene un café con uno y ya tiene la idea, y lo tiene claro. O sea, tengo un plan nace de un evento al que fui de fútbol y un amigo mío me dice ¿por qué no haces un podcast? Y yo le dije, no tengo tiempo. Y nace así. Entonces, en tu caso, tu objetivo ahora mismo tiene que ser ¿cómo consigo ser lo más viral posible? Mi nombre. Y también hace la pregunta constantemente de lo que voy a hablar, ¿qué me hace a mí feliz? ¿Qué aporta un valor a la comunidad de la gente? ¿Y qué es lo que funciona en el algoritmo? En el caso de su parte de monetización, las dos vías que tiene es una, la que os he comentado antes, de seguir en movimiento y aparecerán oportunidades. Y luego está la opción número dos, que es la de mientras tanto, monetizo lo que ya sé. Tenemos aquí todos claro que la marca personal es un proyecto a largo plazo. También tenemos claro de que hay gente que no le apetece esperar ese largo plazo. Y que tampoco le apetece ni siquiera aprender ni establecer una estrategia ni pensar qué hacer. Pero aparte, esa gente está en un punto en concreto y es, que es la parte de monetización. Esto tiene un error muy común la gente y es que dicen, vale, yo sé de redes sociales o sé de marca personal, entonces yo lo que voy a hacer va a ser ir a negocios que quieran ganar más dinero y proponerles esto como una alternativa para ganar más dinero. ¿Sabéis lo que pasa? Que aquí el problema está en que estáis yendo a la persona incorrecta. La persona ideal que va a compraros este servicio es una persona que ya le va bien. Ese detalle es el principal error por el cual los modelos agenciales que hacemos en la formación no funcionan. Porque van a negocios que no les va bien. Un negocio que no le va bien no va a querer pagar ni 300 ni 297. Sin embargo, a una persona que le va bien por ir un poco mejor va a estar dispuesto a pagar mil redondos. Lo que tenéis que iros es a un perfil que sea ya consciente. Es decir, lo más fácil realmente es irte a un negocio que ya sabe que es muy importante, que ya sabe que cuando le dé más calles a las redes sociales le va a ir mucho mejor porque ya están conscientes de que necesitan esto. Tú eres una persona que lo que le estás ahorrando es tiempo. Y aquí da igual realmente que tengas tú muchos resultados dentro de tu espalda porque tampoco le va a apetecer a lo mejor a ese perfil hacer una criba porque le están llegando propuestas todas las semanas y tener que elegir entre 50 candidatos. Y si tú muestras buena actitud, haces algún modelo de monetización que sea más variable que fijo o poner unos objetivos de mira, tienes ahora mismo este alcance en tus redes sociales. Si te lo duplico me pagas tanto. Si no te lo duplico me pagas esta base simplemente por las horas de trabajo. Haces todo esto con una buena actitud proactiva ahora al principio cuando estáis empezando es importante tener claro vuestra situación y es no tenéis pruebas para poder demostrar que valéis. Vuestra mayor prueba va a ser déjame trabajar contigo y te lo demostraré. Eso es lo que os va a hacer convencer a una persona de que luego os pague. Cuando ya tienes otros clientes que tal que le has ayudado cuando ya tienes cierta autoridad y cierta reputación ahí ya sí que estás en un punto en el que no hace falta que tengas que convencerle trabajando gratis. Y dices mira tío toda esta gente ha trabajado conmigo y ha pasado esto. Mi forma de trabajar es este y creo que te puedo ayudar. Todo esto que os estoy contando es el perfil al que tienes que ir para monetizar este modelo de agencia. Una persona que sea consciente que le quieras ahorrar el tiempo y que le vaya bien. Es decir que ya gane dinero con su propio negocio que le esté yendo bien y que sepa que esto es como una casilla que tiene que hacer tic para que le vaya un poco mejor. Ya está. Que no dependa la vida de ese negocio que no dependa de tu estrategia en redes sociales. Porque va a tener demasiadas expectativas esto es una estrategia más a largo plazo hay otro tipo de beneficios no tan directamente tangibles al dinero van a ser problemas. Y este modelo es algo que él puede hacer ya. Pero ojo ganar dinero rápido tiende a distraer. De repente tú ibas trabajando 10 horas a la semana en tu marca personal durante los últimos 3 meses y resulta que acabas de descubrir algo que trabajando 2 horas a la semana ganas 1000 euros al mes. Y eso es jodido. ¿Por qué? Porque automáticamente tu cabeza está a la nueva oportunidad y te empiezas a distraer. Y lo que requiere un proyecto sobre todo una marca personal cuando quieres crecerla es foco. Foco significa horas libres en el día para poder tener pensamientos sobre una única tarea. Porque cuando tú estás con muchos pensamientos en una misma cosa tienes mejores ideas por probabilidad. Eso es lo que tenemos que tener cuidado con este modelo porque puede dar dinero pero tenemos que acordarnos de cuál es nuestro plan en 5 años. Sí, vas a ganar 2000-3000 euros al mes pero os prometo que cuando cubres la necesidad del dinero vienen los verdaderos problemas que es propósito que es sentirte de gusto con el trabajo que haces en el día a día. Eso es realmente lo más valioso. La libertad que tú tienes con tu tiempo y sobre todo libertad que tienes en tu cabeza. Espero que te sirva, Cristian. Oye, gracias. Vamos a pasar con el siguiente. Gracias, Salud. Entonces, César, cuéntale a la gente lo que haces actualmente, el punto en el que estás con tu marca personal y ya pasamos a la primera pregunta. Muy bien. Me llamo César González, soy fotógrafo, tengo 44 años y eso primero que nada quiero deciros a todas las personas de mi edad que la edad no nos tiene que limitar para nada, en absoluto. Siempre es buen momento para emprender y perseguir nuestros sueños. Como os he dicho antes, soy fotógrafo, me levantaba por la mañana y eso ya no me llamaba. Estuve todo el año pasado viendo podcasts y me llamaba, me gustaba y pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no lo intento? Si me gusta hablar, me gusta conocer a gente y además pensaba también en mis hijos, tengo cinco hijos y pensaba en que eso se iba a quedar grabado ahí para siempre, para ellos. Poder ver a su padre ahí hablando con otras personas que además les van a aportar un valor muy importante. Entonces, bueno, el 18 de diciembre me creé la página del canal, de YouTube, compré todos los dominios y ese mismo día me puse a escribir a 100 personas y bueno, afortunadamente, pues muchas me contestaron diciéndome que sí, sin conocerme, que yo ahí ya me quedaba alucinado la bondad que hay en muchas personas. ¿Cuál crees que está siendo tu mayor obstáculo ahora en cuanto a no tener 100.000 suscriptores, por ejemplo? A ver, el problema mayor que encuentro en nuestro canal es que se suscriban. ¿Cuántas visitas tienes de media en tus episodios? Desde el 28 de febrero, que fue nuestro primer capítulo, hemos llegado ya a un millón de visitas hoy. Un millón de reproducciones es una auténtica locura, o sea, un aplauso para César por eso, una locura. Entonces, el mayor obstáculo que tengo es como cojones algo que se suscriban. Ya. Que ya no sé cómo hacerlo. ¿Cuántas reproducciones tienes? No me he tenido 2.600. ¿Cuántas reproducciones tienes de media por episodio largo? El que menos vistas tienes son 600, ahora mismo, y el que más vistas tiene son 60.000. Y luego los clips. Los clips funcionan bastante mal. Vale. Esos 2.600 suscriptores que él tiene, estoy muy seguro de que el 70% viene debido de 60.000 visitas. Se llama en el YouTube estudio y lo vemos. El 80% de los suscriptores ganados van a venir de las 2, 3 piezas de contenido que sea más viral. ¿Cuál es el short más visto que tienes? Casi 400.000. Vale. Pues mira, ese short y el vídeo de 60.000 son el 80% de los suscriptores. Cuando vemos las analíticas, lo que nos dice, solo un episodio le ha podido generar más de casi 1.000 suscriptores, es decir, 700 suscriptores. Cuando tú estás ante un título, ante una miniatura, lo que tú piensas enseguida es que estoy cansado de invertir mucho tiempo en esto. Es que a lo mejor si piensas en esto, dices, coño, es que como considera que este vídeo sea el que funciona, me va a dar el triple de retorno que el resto del contenido junto. Entonces, si por ejemplo nos vamos a los shorts, más de 300 suscriptores es ese short. Si nos vamos al segundo más visto, que es otro de Joe Burger, 134.000, 81 suscriptores. Si vamos al tercer short más visto, 100 suscriptores. Si vamos al cuarto short más visto, 50.000 reproducciones, 50 suscriptores. ¿Lo veis? De esos 2.600 ya no quedan muchos más. Por ejemplo, nosotros, en Tengo un plan, el episodio que hemos hecho recientemente con el doctor Vicente Mera que tiene 2,4 millones de reproducciones, solo ese episodio nos ha dado 30.000 suscriptores. Es que es el poder que tiene la viralidad. ¿Cómo consigo más suscriptores? Haciendo un contenido más viral. Un vídeo de un millón de reproducciones te da mucho más suscripción que 10 vídeos de 100.000 visitas. Vale, el tema de los títulos a mí me trae de cabeza. Claro, en un contenido grabado tan largo, o de media por lo menos, sacar un título que tú creas que es el mejor título para que la gente le enganche y pinche, además de la miniatura, obviamente, eso es lo más difícil para mí. Entonces, algún consejo, algún truco para en una frase resumir una entrevista. Vale, mira, para hacer un título viral, esto es una cosa que vais a flipar, pero realmente hay 4 títulos realmente en todo el podcast. 4 estructuras de títulos que están repitiéndose constantemente. La clave para hacerlos virales es que todos tienen estructuras que se repiten. Y ojo, es probable que a lo mejor dentro de 3 meses volvamos a hablar de esto y no tengamos 4 títulos, tengamos 7. Porque han surgido 3 nuevas estructuras que he visto que han funcionado en otro podcast y fuera o que he visto que he probado yo y me ha funcionado y mira, pues esta forma de poner títulos funciona. Estructura de título. 7 hábitos, claves, ideas, consejos, pasos para deseo, problema, solución, 7 hábitos para ser más productivo, para ganar más dinero, para perder peso y concreto. ¿Qué significa concreto? 7 hábitos para ganar más dinero no va a funcionarte. Ya hay muchos vídeos sobre eso y no sé si es para mí ese título. Será para mí en el momento en el que le des esa parte concreta. 7 hábitos para ganar dinero mientras estudias. 7 hábitos para ganar dinero en tu tiempo libre. 7 hábitos para ganar dinero en Zaragoza. Esa concreción que tú leas al final es lo que acaba aterrizando el título viral. Fíjate en los títulos del podcast que tengan estas palabras clave. Todos tienen apellidos. 7 alimentos para mejorar tu salud y no enfermar 500.000 reproducciones en ese episodio porque tiene la parte de concreción y eso asegúrate de ser algo que llama la atención pero que se entienda. Otra estructura es cómo problema, solución, tal, 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 concreto. Vamos a ponerla bien concreto y diferente. Cómo resuelvo un problema de una forma diferente. Cómo obtengo un deseo o consigo un resultado que todos quieren de una forma llamativa. Cómo tal, pero siempre hace falta esa segunda parte. La viralidad está en lo concreto y otra forma de poder completar este título de una forma que también funciona que yo lo he comprobado con mi canal personal es cómo solucionar en X tiempo 2 puntos 5 pasos. Cómo enterar la timidez en 60 segundos 5 pasos. Cómo mejorar tu entorno y la gente con la que te juntas y 2 puntos 5 pasos. Otra forma también sería este 8 hábitos lo meto en la miniatura. El texto muchas veces nos va a ayudar a mejorar la viralidad porque el texto tiene que tener información que no aparezca en el título y que aumente la curiosidad de la persona que va a clicar en ese vídeo. ¿Cómo meto más leña al fuego? Es la pregunta. En el podcast está claro. Es una frase que tiene que ver con el título pero que es una afirmación muy clara o muy llamativa. Hay muchos podcasts que lo que hacen es no solo éxito 2 puntos episodio 78 2 puntos tertulia 2 puntos no está adaptado al algoritmo. Ojo que puede funcionarte pero no te estará funcionando por el título. Te estará funcionando porque tu entrevista es muy buena porque el tío que has traído es muy viral porque tienes una comunión muy fiel episodio de Marcos Vázquez episodio de Sariar Pone de Carlos Ríos son todos vídeos que empiezan así y que han funcionado muy bien porque literalmente no empiezas ni por Carlos Ríos ni por episodio 95 a nadie le importa el número del episodio. El objetivo de YouTube es si yo hago una búsqueda cómo consigo darle el contenido más útil a la persona con esa intención de búsqueda y para eso se está desarrollando que además el algoritmo para que no sea por el que más listo ha sido poniendo para las claves sino el que realmente cumple más la misión que es la de ayudar a esa persona con su problema. No hay duda más pues un aplauso para César tío Lo siguiente que es Francisco Javier García ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Bien, bien Y cuéntanos tío ¿De qué hablas en tu marca personal? Me dedico al sector del ciclismo tengo una empresa una tienda de ciclismo y nada somos 30 personas en la empresa ¿30? Sí Tengo una niña de 3 años y medio y nada pues como me sobraba el tiempo pues digo me voy a meter en otra cosilla más ¿Cómo se llama tu tienda para promocionarla? By Philosophy By Philosophy Está en Marbella Málaga y Vélez Málaga Entonces intuyo que la marca personal va sobre ciclismo No tengo definido todavía porque creo que puedo tocar varias cosas que pueden ser bastante interesantes Por un lado me gustaría transmitir los conocimientos que tengo sobre el tema de la competición porque he estado compitiendo desde los 14 años Podría hablar sobre el tema de técnicas de conducción y todo eso porque he estado haciendo descenso a nivel nacional e internacional ¿A ti ¿Qué te apetece hablar? Por una parte está eso Por otra parte me gustaría el tema de hablar de emprendimiento porque llevo 18 años con mi empresa Mi pregunta es que no sé por dónde empezar con todas esas cositas que tengo Digo que tengo esto todas estas cositas pero sigo haciendo vídeos de cocina ¿Ah sí? Hemos estado de viaje en Argentina pues no sé tortillas de patatas con cebolla sin cebolla para los argentinos O sea me divierte eso lo que pasa es que claro entiendo que si quiero llevar mi marca personal bien pues tiene que ser otro tipo de vídeo más serio Ah pero ¿Quieres tú eso? O sea ¿Para qué quieres la marca personal? Realmente mi marca personal o sea yo estoy aquí porque me encanta aprender me gusta la comunicación y me va a venir muy bien para mi negocio Me has hecho ahí la parte de porque te apetece todo eso perfecto y vale la tortilla sin cebolla pero si quieres mejorar tu negocio le tienes que hablar a un público que luego te vaya a poder entrar en la tienda de bicis Correcto Cuando haces contenido sobre un nicho no tienes que preguntarte tanto el de qué hablo sino la persona que tú estás atrayendo con ese contenido Cuando tú haces contenido la primera pregunta que tienes que hacerte cuando no tienes claro de qué vas a hablar es ¿Para qué hago esto? Hay gente que puede decir para monetizar para ganar dinero Hay otros que lo dicen porque quiero compartir mi pasión por este deporte o lo que sea Si su objetivo es simplemente divertirse y colgar ahí sus carreras con motos que también está de puta madre y a lo mejor no es el algoritmo el nicho que más le va a funcionar o que más viral va a ser pero la respuesta más importante que es la primera de todas que es ¿Para qué lo hago? está resuelta En el caso del para qué de él es por pasión y por negocio y aquí viene el tema importante Tú tienes por un lado ciclismo empresarial de comida Me gusta mucho el tema de los valores que te da el deporte Desarrollo personal Esto son cuatro marcas personales distintas en la misma persona Cualquiera de esas temáticas va a atraer a un público completamente distinto ¿Vale? Yo ahora me está dando por el ciclismo mucho En el caso del ciclismo es curioso porque hostia es un público que no me apetece que me metan mucha chapa teórica Me apetece que si me cuentan alguna cosa sea pequeña muy fragmentada y una curiosidad Sobre todo quiero que me teletransporten a cuando yo estoy en la bici por un paisaje o ese movimiento En este caso es como muy nicho me he dado cuenta que es Y que si comparte cosas de valor cosas sobre su vida tiene que ser metido de alguna forma con eso importante que es el movimiento que es salir en bici que es grabarme como estoy yéndome con la bici con amigos la parada para tomar un café y que si mientras me ibas contando algo de valor me parece de puta madre Es importante que cada sector también hagamos un trabajo de análisis del sector de los canales que mejor reproducciones tienen cómo lo están haciendo cómo hacen los shorts cómo hacen los vídeos largos de YouTube Haceros las preguntas de ¿Este tío por qué está teniendo resultados? ¿Qué referentes se te ocurren que pueden estar haciéndolo bien? Bueno, ahora Iván Zugasti Iván Zugasti Purito Perico también Estas marcas personales por ejemplo funcionan en el mismo sector por cosas muy distintas si las analizas Iván Zugasti es un tío que te metes a ver su contenido y si te mueve el mundo de la bici es como que es capaz de engancharte a lo que está diciendo en su contexto ¿Por qué? Porque tiene una personalidad tan distinta tiene tanto carisma que simplemente él siendo él mismo hablándose en un contexto normal de saliendo con la bici te va a atrapar la atención el caso es que cada sector va a tener un lenguaje va a tener un tipo de contenido que funciona va a tener creadores que tienen mejores resultados que otros hay que analizarlo hay que ponerse a pasar un poquito de horas en eso en ver en tu sector quién está teniendo muchas reproducciones e intentar entender por qué entonces en tu caso aquí lo importante no es de qué hablas en los vídeos sino de qué van tus vídeos tú puedes hacer un vídeo que va de bici y hablar de desarrollo personal tú puedes hacer un vídeo que va de bici y hablar de comida tú puedes hacer un vídeo que va sobre bicis y hablar del emprendimiento cada vídeo o sea cada una de estas temáticas son canales de youtube enteros completamente distintos a nivel de títulos tienes que elegir uno de los cuatro a partir de aquí hay un planeta que es tu nicho principal y tienes satélites que algunos ocupan más tamaño que otros que son otras temáticas de las que tú también hablas que son satélites es decir que nunca vas a hacer un vídeo que se titule tortilla de patata sin cebolla o con cebolla porque tú hablas de ciclismo pero es verdad que en un vídeo de ciclismo tú a lo mejor coges estás ganando una ruta te paras a echar un pincho de tortilla y explicas una diferencia muy curiosa sobre la tortilla porque te apasiona si yo por ejemplo en mi canal de youtube hablo sobre crecimiento personal a lo mejor hay un satélite que es emprendimiento que es enorme hay otros que son más pequeños que casi ni se mencionan por ejemplo el café hay otros que son un poco más grandes que es el deporte a lo mejor en tu caso esto puede ser el planeta es empresarial y el satélite principal es ciclismo porque tiene que ver con tu empresa esto nos va a ayudar a entender que una marca personal tiene que ir sobre algo específico pero no tiene por qué no hablar de otras cosas que sí que te gustan de hecho es importante crear satélites en tu marca personal porque vas a tocar vas a tener muchos más puntos de contacto con tu audiencia hay mucha gente que me dice oye pero sabes que tú cómo consigues tener tanto engagement con tu contenido cómo tanta gente conecta tanto contigo ¿no? o con el podcast porque me esfuerzo en que sepan más allá de nosotros si tú eres un experto en un sector y siempre eres la autoridad y siempre eres bueno en todo y pareces perfecto puedo enseñarte en un campo donde eres malísimo también ayuda mucho a mostrarte vulnerable para la gente y a crear comunidad las marcas personales que a mí me gustan que son las marcas personales que duran 10 años no es que se hacen viral con 3 vídeos y luego desaparecen es importantísimo que haya una conexión emocional y una relación y las relaciones se construyen con paciencia y con emoción esto es algo que pocas marcas personales a día de hoy lo hacen y hay marcas personales que tienen muchos resultados que tienen muchos suscriptores pero no están aprovechando esta ventaja competitiva de los satélites porque esto lo que les va a permitir es hacer una marca personal mucho más duradera hacer la pregunta de la triada esa que os he comentado que se me da bien a mí que me gusta hacer pero es importante que también se te dé bien que le gusta a la gente y que le gusta al algoritmo yo creo el contenido para mi marca personal pero hay mucho contenido que lo podría también poner en el de la empresa en la red de sociedad de la empresa si lo pongo o sea en los dos sitios el mismo me lo aconseja no me lo aconseja yo lo que te recomiendo es que trabajes en una y la otra sea un satélite muy grande de tu marca personal es decir by philosophy que aparezca en tu biografía ahora mismo lo que hago es no intento meterlo no pero es un satélite más y depende por ejemplo de si tu satélite en ese caso es una tienda es parte de tu vida muy importante es tu forma de ganar dinero es importante entonces también se tiene que notar la presencia que tiene es decir a lo mejor alguno de los reels va en colaboración con la cuenta corporativa de la empresa o a lo mejor aparece en la descripción de todos los vídeos o aparece de fondo en los vídeos o lo mencionas cuando te vas con la bici a hacer no sé qué documenta tío tu vida es decir si ha habido una novedad en la tienda grábala fijaos lo que nos han traído hostia fijaos este comienzo esta bici que guapa está es decir que aparezca por ahí o sea yo no trataría una tienda como una marca personal porque no es lo mismo alguien quiere hacer una pregunta antes de pasar a la siguiente vamos aquí por aquí por delante por ejemplo Ivonne llama a la gente que ve sus vídeos pues gallos o bicharracos eso crees que funciona ya para crear una o sea es que lo de Ivonne o sea de verdad no os fijéis en Ivonne porque es que es muy complicado ser como él es brutal es mucha personalidad es un tío muy muy diferente que también tengo una cosa a lo mejor el tío en personal o sea no es tan es igual vale pues es que eso lo hace muy fácil para él él no tiene que hacer nada más que ser el mismo entonces es que cómo vas a fijarte en cómo le llamo yo a mis seguidores a mi comunidad si no te sale a ti de forma natural va a ser incómodo va a ser raro y no te va a salir bien yo no hago nada de eso aquí también está un poco la clave en cuál es tu tono cuál es tu forma de hacer las cosas cuál es tu forma de comunicar cuál es tu esencia tu carisma y ser tú mismo a tu máximo nivel a tu máxima esencia no escondas esa parte de ti que te hace un poco distinto eso que has dicho antes de que le pregunte a tu lista sobre tortilla con cebolla sin cebolla tío eso te hace auténtico no ocultéis una parte de vosotros mismos por miedo a no es corporativo no es correcto la siguiente persona que tiene que subir aquí es Juan Montiel muchas gracias con cuenta de la gente qué es lo que haces en tu marca personal un poco de ti pues yo lo que hago es básicamente el desarrollo personal como ya te comenté en un directo era que no lo tenía claro sabía que me gustaba el desarrollo he estado también como en un proceso de transición de un trabajo a otro y no tenía claro el tipo de contenido pero sabía que la acción es mejor que la perfección y quería ponerme a ello bueno por ahora el problema que le he estado mencionando a los compañeros siento que es bastante grande que mucha gente ahora mismo está dentro del desarrollo personal y me gustaría como ennicharlo en el futuro como para distinguirme como para que no sea tan amplio el concepto vale bueno en tu caso tu planeta que es el desarrollo personal y habrá satélites que habrás pensado tú en base a lo que tú crees que puede funcionar de ti o tu experiencia tal has analizado ya o has hecho un trabajo de análisis de tus puntos fuertes lo he hecho pero siento que son como también muy genéricos cuando hablamos también de puntos fuertes también hablamos de fortalezas fortalezas en general si yo soy normal pero vivo en Nueva York tengo alguna fortaleza muy grande que no soy consciente y es que mi propia ciudad en YouTube tiene búsquedas y la gente por simplemente estar ahí te va a escuchar más a lo mejor tu trabajo a lo mejor tu rutina diaria a lo mejor cómo compaginar las cosas una amistad un hobby que tienes que es curioso o tu forma de sintetizar ideas explicar consejos o tu forma de contar historias o de hacer preguntas esas son las fortalezas por así decirlo he tenido una vida siempre que es bastante convencional o sea yo terminé la universidad hice máster encontré trabajo entonces no siento que tenga algo que dices joder esto con respecto al resto de gente podría ser una fortaleza algo que me distinga estoy un poco perdido realmente su problema en el fondo no es cómo consigo diferenciarme de los del desarrollo personal su problema en el fondo es cómo consigo tener más visitas porque realmente si a él le dieran una marca personal exactamente igual que la mía y tuviera en vez de tener 100 tiene 50 visitas entonces estarías igual de feliz entonces el problema no está en cómo me diferencian el problema está en cómo consigo tener reproducciones a partir de aquí tienes que pasar por el proceso de modelar a gente que le funciona pero tener claro cuáles son tus fortalezas porque hay una cosa ahí detrás y es que si no es verdad no cuaja cuando digo verdad es que cuando intentas hacer lo mismo que he hecho yo pero no eres como yo y no tienes una personalidad parecida a la mía es como que el mensaje va a quedar muy vacío esto pasa mucho por ejemplo con los que se quieren copiar de llados se nota que son copias de llados y se nota que llados es auténtico te puede gustar más o te puede gustar menos pero es auténtico es el mismo y por eso le va bien con su marca personal entonces ¿qué puedes copiar? de gente que ya le funciona que tú pienses que con tus fortalezas tu contexto y tu forma de ser a ti te puedan llegar a funcionar esa pregunta trabajala piensa también ¿por qué mis vídeos no están teniendo visitas? si vi vídeo de youtube si vi otra vez mi canal ¿realmente se ve igual de profesional que el canal de Sergio? ¿que el canal de otro creador de contenido que sigas que tenga resultados? ¿o no se ve igual de profesional? ¿qué cojones es lo que está diferenciando uno de otro? pero al detalle ¿cómo es el color de las miniaturas? ¿cómo es la edición de color? ¿cómo de grande se ve la cara? ¿con qué iluminación? ¿qué texto estás poniendo? ¿de qué forma? ¿de qué estructuras están haciendo los títulos? ¿cómo está siendo el contenido? ¿las intros? ¿el audio? ¿cómo se escucha? literalmente ponerte a cubrir esos huecos que están faltando para poder acabar no tengo nada de resultados negro soy 100% igual que Sergio hay un montón de grises acercándose a lo oscuro que te hacen tener una marca personal distinta y con resultados realmente es imposible ser exactamente igual que otra marca personal a la que te estás copiando porque hay muchas cosas ahí tu cara ya es diferente tu forma de comunicar ya es distinta con lo cual el acto de modelar es muy efectivo eso estoy probando ¿cuántos vídeos llevas? ahora tengo 17 perfecto tu objetivo ahora está en cómo mejoro la forma en la que tomo decisiones y cómo eso mezclado con la verdad que tú te estás contando ya consigo empezar a tener mejores resultados esto traduciéndolo es he creado un sistema que me permite aguantar 17 semanas subiendo vídeos ahora ¿cómo consigo que esto no me haga quemarme y poder aguantarlo esto en 5 años? y después es importante también que él piense ¿por qué cojones no me está funcionando? ¿cómo puedo hacerlo un 5% un 2% mejor que la semana pasada? en los títulos en las miniaturas en la forma de comunicar tú ya has visto que has notado mejoría de un primer vídeo a otro a mí algo que me pasó yo recuerdo yo tardé 54 vídeos en hacer un vídeo viral pero si conozco a gente que ha estado 3 años hasta que la consiguió hacer un contenido viral porque tenemos que tener claro de que cuando tú tienes resultados en tu vida no podemos distinguir la forma en la que en la vida suceden resultados con la forma en la que tú progresas porque la forma en la que suceden los resultados es así pero realmente la forma en la que tú progresas en la vida es así con lo cual si este es el punto cero a lo mejor en el caso de Juan está aquí estaba aquí cuando empezó y a lo mejor ahora está aquí y le quedan aún 6 meses de este hueco de mejora constante cada semana de mejorar su forma de hacer los vídeos de encontrar sus fortalezas y de repente pum aparece un vídeo que genera ese efecto esa rotura de patrón wow se me ha hecho un vídeo viral pero realmente no es que haya pasado un acontecimiento diferente es que ya por fin ya estás saliendo a la superficie esto es agua has bajado de menos 50 metros de profundidad a menos 3 pero sigues debajo del agua o sea paciencia no tenemos que analizar la roja tenemos que analizar la azul y si tu azul contándote verdad ha habido un progreso desde el primer día que te conociste hasta el día de hoy es todo lo que tienes que quedar ¿cómo consigo ese efecto de wow casi ni me reconozco en el primer vídeo respecto a este vídeo lo tienes constantemente dentro por ejemplo de 3 meses dentro de 6 meses dentro de 9 meses dentro de 12 si sucede eso vas por el buen camino es cuestión de tiempo de que pase algo estás moviendo cosas en el universo en plan es inevitable que te pasen cosas que conozcas a alguien que un vídeo te funcione que un tío te conozca a través de la marca personal y eso te permite una oportunidad que te dé la idea de que ese no era el camino y que era otro y que sí que te está funcionando en la primera es el fluir de la vida hacia el resultado es que es la única forma yo hago cosas constantemente mejorando respecto a mi versión anterior hasta que llegue al punto en el que oye yo estaría a un kilómetro debajo del agua y tú estarás a 100 metros es decir tú tendrás resultados con tu marca personal en dos meses y yo tendré resultados en un año valiendo el concepto del agua para tener claro que cada uno tiene su momento ya está no hay que compararse no hay que compararse con un compañero del instituto que tiene resultados más rápido no quiere decir que haya hecho un mejor trabajo que tú ¿alguna pregunta más? ¿qué quieres hacer? sí, acerca de una idea que he pensado de nicho el caso es que yo me especializaba en finanzas y todo eso y lo que había pensado era hacer para proyectos a futuro he pensado empezar a hacer entrevistas por así decirlo a gente dentro del ámbito de las finanzas que pueden ser interesantes como inversores y todo eso vale, dale lo que pasa es que estaba comentándolo con un amigo y las entrevistas serían en inglés o con sus títulos en español ¿tú crees que eso podría ser? ¿por qué ser en inglés? porque los contactos que tengo son de otras partes de Europa y porque hay otro tipo de contenido que podría resaltar más porque es algo que no se ha hecho la idea del idioma es mala porque verte una entrevista leyendo subtítulos es un coñazo pero a eso me refería a lo mejor tú eres bueno en finanzas y no me sabes aún y en el momento en el que la gente te escuche explicando conceptos de finanzas de forma sencilla con tu avatar tu cara tu personalidad a lo mejor cuadra más eso como el chaval que sabe mucho de finanzas que te trae expertos de un sector o te cuenta su experiencia o lo que sea entonces, brutal probarlo porque a lo mejor por ahí es el camino nuevo hacia la nueva marca personal y yo lo que os decía antes yo empecé creando más contenido sin saber qué subir hablé de estudios me funcionó transicioné a crecimiento personal a productividad transicioné a desarrollo personal hábitos y luego pasa al emprendimiento ¿sabes? es decir seguía en movimiento pero yo seguía probando cosas nuevas porque coño al final yo pensaba en el millo de 5 años y digo hostia es que hablando de estudios no me veo no me apetece hablar de esto no me hace ilusión por lo mismo empiezo con gente que habla en español si sientes un presentimiento por ahí pruébalo lo de hacerlo en inglés me refiero pero también entiende la lógica si sos un canal en español que hace contenido en inglés no tiene sentido pues un gran aplauso para Juan yo ahora estoy con lo del desarrollo personal pero cada vez que me voy conociendo más me di más cuenta de que mi habilidad realmente es la carisma que tengo pero no sé cómo hacer esa transición de decir ostras me identifican como un tío serio se supone y soy lo opuesto una cosa normal que pasa en las marcas personales es que pensamos que el trabajo pasado va a influenciar mucho la nueva decisión si nos ponemos a analizar con marca personal es probable que si el siguiente vídeo literalmente cambias por completo a la persona que aparece a lo mejor hay 100 personas que dicen hostia este no es el que salió atrás en el canal de YouTube y es otro tío el que salió atrás en la blanca y este es nero pero realmente la realidad es que como hemos dicho antes la gente te descubre por el contenido viral entonces siempre y cuando eso no influya en el contenido o sea si no sea un cambio radical de que te hiciste viral for y ahora quieres hacer otra cosa completamente distinta no va a influir es decir prueba prueba a lo que te salga de forma más fácil y te apetezca hacerlo y sientas que es por ahí y aterrices en tu cabeza como sería esa nueva imagen de tu nueva marca personal con ese nuevo carisma prueba a hacer un vídeo así o cinco vídeos o diez vídeos así lo que quedaría raro aquí es si tú hablas muy serio porque lo estás falseando y si tú hablas muy gracioso porque lo estás falseando es como no te entiendo no estoy viendo a la persona real lo que te voy a preguntar es cuál se acerca más a la persona real y me quedaría con ese y sobre todo prueba tío porque a lo mejor pero a lo mejor cuando tú te veas en cámara grabando te cuesta muchísimo ser tú mismo como eres en la calle haciendo esas bromas y tal pues ahí está tío mientras no seas impertinente me parece que solo suma porque ayuda a lo que os he comentado antes de entretener a la vez que aportar valor entonces está de parte de puta madre gracias nada Javier Carvajal Izquierdo para el señor en la buena ¿cuál es tu principal obstáculo ahora? ¿cuál es la pregunta que más quieres hacerme para que te pueda echar una mano? vale mira yo el próximo paso a seguir con esto quiero crear una tienda tengo un prototipo que de hecho ya lo has visto ¿vale? he creado ahora mismo productos ¿no? sí es prototipo ya pum lo he empezado ayer lo recogí entonces quiero hacer marca de ropa gorras mecheros tal cual canal de youtube yo veo muchas muchas gentes que ponen tienda de canal rimbel 35 por ejemplo muy bien y tienen una tienda y yo esa es la duda no sé de qué manera tengo que hacerlo vale ¿cómo hace una tienda? pues yo creo que te recomendar es que perdieras el menor tiempo posible en cosas que no te lleven al sitio donde quieres estar es decir poderte hacer una página web desde cero liándote mucho y tal nada lo haría lo más sencillo posible realmente lo más sencillo de todo es a tu comunidad o a la gente que le vayas a vender ofrecerle a ver si descuadran o no ese producto y después de darte cuenta de que haya algún tipo de público o de alguna forma que le interese tu producto creas una tienda online y yo te recomendaría usar las herramientas más cómodas que puedas tener a tu alcance como es Shopify seguro que hay herramientas que son de arrastrar y soltar que puedas hacer una tienda online muy sencilla entonces primer paso validar validar si lo que vas a vender la gente lo quiere que eso lo vas a hacer con tu marca personal con tus redes sociales comentándose a la gente en tus redes sociales esa que a este producto si quieres comprármelo escríbeme la palabra lo que sea el nombre del producto por ejemplo y puedes ver la gente si se tiene dispuesto a comprar o no y después en segundo lugar cuando está validado ya ponerte a montarlo algo sencillo que funcione que tenga el producto para comprarlo y que puedan pagar y a medida que va funcionando eso más cosas venga pues ahora como hago la tienda un poco mejor y ahora como le meto un servicio de atención al cliente más detallado y ahora como entrego una experiencia más buena y eso se llama un método Lean Startup que es empiezas de lo más básico y más importante a cosas menos importantes que a lo mejor que sí que requieren más inversión más tecnología más tal pero que no es lo crucial lo crucial ahora mismo es validar si realmente lo que tú quieres sacar va a funcionar o no ¿vale?